El regreso a clases Siempre estamos deseando en vacaciones jugar y jugar todos aquellos juegos que nos causan furor Y los cuales tenemos una gran felicidad de tenerlos en nuestras manos A mi me gustan los juegos, mucha clase de juegos, por eso me encantan las vacaciones Y yo no quería ir a la escuela Todos sabemos que los juegos son para entretenernos y tener esos momentos o esos espacios para poder disfrutarlos Pero que ocurre, que justamente hacemos este video como una edición especial Porque acaban de iniciar las clases Y ese tiempo que teníamos para disfrutar los juegos se termina de alguna u otra manera Porque la maestra, porque hay que ir a clases, porque hay que hacer quehaceres Y porque hay que hacer muchas y muchas tareas A veces queremos salir corriendo de la escuela, llegar a la casa y ponernos a jugar Pero sorpresa, ¿cuál es la problemática en este momento? Tú lo sabes, yo lo sé y lo sabe ella Lo más molesto es la maldita tarea Porque nunca nos deja hacer nada Si vas en primaria, tienes tareas de español, tareas de matemáticas, tareas de ciencias, de aprender a aprender y demás materias Si vas en secundaria, tienes igual materias de español, de matemáticas Y la peor, tienes diferentes maestros Si vas en preparatoria, ni se diga Quizás tu tiempo sea un poquito más espaciado para poder jugar Pero recuerda que a mayor edad, mayor compromiso Y los trabajos de calidad en preparatoria son de alturas inimaginables Y no se diga todos aquellos que están en la universidad Apenas tienen tiempo de dormir Por tantos trabajos, proyectos y lecturas que te dejan Sin hablar de todas aquellas investigaciones que te deja aquel maestro Gandaya Quisiera estar jugando todo el tiempo Pero no puedo porque me tengo que estudiar Porque aparte de que mi maestra es muy estricta Deja mucha tarea Sufrimos de esa catástrofe, de este dolor Y de esta pésima situación del regreso a clases Pero no te preocupes Siempre habrá días de descanso como los fines de semana O inclusive los puentes Ya sé, no son como lo eran antes Pero recuerda, siempre habrá pequeños espacios para que podamos jugar Sea por celular, sea en tablets, sea en tu consola Pero siempre encontrarás un momento para disfrutar Los benditos juegos En fin, podemos hablar y hablar de las malas experiencias que nos da la escuela Sin embargo, tendremos que detenernos en este momento Porque tenemos mucha tarea que hacer Si tengo que aprenderme las tablas de multiplicar y ya no aguanto Así que si tú también sufres como nosotros Por las labores de la escuela Nadie otra Hay que entrarle y prepararnos para tener mejores cosas Yo me despido No sin antes preguntarte Nosotros estamos con los videojuegos Pero los maestros Están con nosotros ¿Y los videojuegos? Suscríbete y dale like No te olvides de ver la taberna de gamer